¡Gracias! ¿Qué estáis haciendo? No me dijisteis que estabais viendo la película. Quiero verla también. ¡Mamá! Acabamos de verla ya. Por esta cármula. Entonces tendréis que rebobinarla. ¡Mamá! ¡Mío Max! ¡Vamos a ver la película! ¡No! ¡No! ¡Traigo palomitas con mantequilla! ¿Eh? ¿Estáis viendo la película? Cualquier buena historia debe contarse. ¡Dónde se! ¿Pero qué? ¡Permiso! 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 ¡Quita de en medio! ¿Quién es esta peña? ¡Eh! ¡Los de delante! ¡Sentaos! ¡Yujú! ¡Vaya! ¡Aloja! ¡Tío! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Vale colega! ¡Tu ganas! ¡Así que no te importa! ¡Hacuna! ¡Maldada! ¡Shh! ¡El timón! ¡Sigo siendo reacio a la multitud!